En toda la ciudad, la gente lo comenta ya La vida es muy cara y nadie se quiere dejar El peso devaluado y vendidos, estamos mal Los cuentos del gobierno con muerte se van a pagar No podemos dejar que las cosas sigan así Desde el caos que vivimos, la nueva vida debe surgir Los cuentos del gobierno con muerte se van a pagar La vida es muy cara y nadie se quiere dejar Al metro me subí caras duras sin que decir Pensando si mañana el sueldo les van a subir Es la ley de la injusticia que a todos se hace callar Pero si el pueblo despierta, un buen suso les meterá No podemos dejar que las cosas sigan así Desde el caos que vivimos, la nueva vida debe surgir Los cuentos del gobierno con muerte se van a pagar Los cuentos del gobierno con muerte se van a pagar En ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!